Mira, esta soy yo, con mi skin de mierda. Name a card game. ¿Cómo se llama el uno en inglés? Uno. Una actividad para la que usas guantes. Building a snowman, güey. ¡Ah, huevo! Sí me la contaste. Ah, no, snow. Name a mythical creature. ¿Ciclo? ¿Ah, sí me lo avalió? Qué verga. Name a pie. Apple pie. Un pie, güey. What is something that's green? Ok, limón, pero los limones no. Apple. Para los gringos los limones son amarillos, acuérdense, no verdes. Name a piece of jewelry. Earring. Name a character from stranger things. Pues, eleven. No, no mames. ¿Un sabor de pop tart, güey? Chocolate. Ah, mira, sí me lo valieron. Pumpkin. ¡No! ¡Me ganaron! Name a character from fitness and ferb. Candace. Quítense a la verga. Name a muppet. ¡No! René, güey. Algo que sea azul. No, pues ya, güey, no sé. Solo se me ocurrió eso. Hubiera puesto ocean. Name one of the astrological signs. Capricorn. Iba a decir virgo, pero yo soy virgo, pero está muy cortita la palabra. Any web browser app. Este... Firefox. Teacher, teacher, quítense a la verga. Me la pelan, me la pelan. ¡Ganamos, ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quítate, quítate! Name a form of art. Eh, portrait. ¿Los portraits son art? Ok, fuck you. Painting. Hubiera hecho painting y ya. Name a place you can swim. Eh, river. Bueno, te mueres probablemente, pero va. Name something you would find in a cave. Un oso. ¡Vamos, vamos, vamos! Ajá, me la pelan. Alguien puso le ganó a niños de 5 años. Y me siento orgullosa. Me vale verga. ¡Ay, no! Me va a ganar ese. Name a month of the year. January. January. What is one country that starts with the letter Argentina? Name a an anime. Boku no Hiro. ¿Qué? Eh, kitchen, güey. ¡Me la pelan, me la pelan, me la pelan! Name a make-up. ¿Eh? Elefant, elefant. A la verga putas. Le va a ganar un niño. No me ganó nadie. No me gana ni su puta madre, cabrones. No. Los niños todos ilusionados intentando mostrarle a sus madres que ganan. Y Vicky anda de su amor. Descubrí un juego en el que soy buena, güey. Déjame ser feliz. Arts and crafts item. ¿Qué mierda es arts and crafts item, güey? A la verga. Honda, loco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pobres niños! Ya deja jugar a los niños. Ok, está bien. Vámonos. ¡Iu! 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 Ayúdame. ¿Me está llenando por aquí? Ayúdame. ¿Cómo te ayudo, güey? ¿Alguien tiene el micro bien culero, güey? No, güey. La persona va a rayar el culero, güey. ¿Qué idioma está hablando? ¡Dios! ¡Aléjate! ¡Aléjate a la verga! ¡No! ¡No, güey! ¡Ya no vuelvo a rolear! ¡No! Solo recuerdo que es subir y ya está. Ok. ¡Ay, no! No, eres así un pendejo. ¿Ya te caíste? Ya está ahí. Ok, vamos otra vez. Ven acá, puta. Ok. Tienes que entender una cosa. ¡No! No puede ser. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bro! Pero sí lo estoy presionando, te lo juro. Ok. ¿Me detuviste tú? Estoy en Perú. ¿Cómo? ¿Qué mierda pasó? ¡Wey! ¡Bro! ¡Bro! Hace falta que me haga técnica en la cuerda, ¿eh? ¡No! ¡Me empujaste! ¿Qué te... Pero es que por qué... Ok, ya subí. Puta madre, güey. Ok. Pero era un camino derecho. ¡La puta madre! No. Ok. Avanza, puta. Pues, ¿cuánto dura esto? ¿Cómo que 1% de victoria? Pásenle, pásenle. Pásen ustedes, güey. Sin miedo, sin miedo. No, son bien culos todos. Excelente. Yo no pienso saltar. ¿Qué es este helicóptero? ¡A la verga, güey! ¡Qué verga! Salta, 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 salta. ¡Oh! ¡En chinga, morra! Yo ya salté. No mamen. Mata a la gente con esta espada. ¡Ah, la verga! Se pone... Se pone violenta la cosa, güey. ¡Uy! Esta pobre morra. Ya van como dos veces que se cae hasta... Hasta el inicio por saltar. Porque nadie salta, güey. Bueno, a la verga. ¿Pero qué le hago? ¿Qué? ¿Nos van a mandar allá? ¿Cómo llego ahí con ellos? ¿Dó, güey? ¡Oh! Tú no viste nada, ¿ok? Tú no viste nada. Verga, es que soy horrible. Tengo que dedicarle como tres horas de mi día a cambiar mis skins de Roblox... A cambiar toda mi skin de Roblox. ¡Tiene una ratita! ¡Tiene una ratita de mascota, güey! Es que si esto es muy tardado, no mames. Ah, esta no es la puerta. ¿Y cómo abro la puerta? Oye, ¿de qué se trata este juego? ¡Ay, voy con la puerta abierta! No mames, te río. Ok, está muy padre. Ok, vamos. ¡No me hagan, no me hagan! No me copien a mí lo que yo voy a escribir, culeros. Que sigue. Nombre a una cobertura que generalmente está en una hamburguesa. ¿Cómo que cobertura, güey? ¿Cobertura como así líquida? O sea, ¿como mayonesa? Ah, mira, sí. Dale, dale, otra. Un juego popular en Roblox. Torture. Ay, no mames. No mames. ¿Por qué respuesta perfecta? ¿Qué mierda? ¿Qué significa eso, güey? Vi que si transmite su respuesta, se te copiarán nunca terminar el juego. Estoy tratando de tapar mi respuesta. Verga, va subiendo bien rápido el agua. ¡A la verga! ¿Qué dijo ella? ¿Dijo Cereza? ¿Una mierda así o qué? Me voy a morir. No, no me les cuente en español. ¿Cómo? Está bailando. Anda. Ahora sí, p***. ¿12? ¡Eh, eh! ¡Eh, culo, hijo de p***! Haciendo trampa. Tramposo. No voy a decir mis respuestas, ¿eh? ¡Ni, sí me copió, güey! ¡Ni, terrible! No me la contó. Ay, lo escribí mal. No me la cuenta, güey. ¡No mames! No me contó ninguna de las que ponía. No, no, no. Estoy viva. No sé cómo, pero estoy viva. Ok. No me va a alcanzar. Me va a morir. No. Nombre una aplicación de redes sociales. Exa, jaja. Ay, todavía tienen 10 segundos. No mames. ¡Córrele, güey! ¡Enchinga, Joaquín! ¡Ay, sí me la contó! ¡Ah, ja, ja! No mames. 16 bloques, güey. ¡Guaja! ¿Qué pusiste? Strawberry Blonde. Yo creo que es la más larga, ¿no? Porque el tamaño sí importa. Ya te la tú sabes. ¡Spady, eres malísimo! ¡Uy! Ya se murieron dos. ¡Guaja! Malísimos. Digo, ¿qué? No, mis respetos, papus. Bien jugado, tielinos. Nombre algo que la gente usa. No, ¿qué? No entiendo, no entiendo. No entendí la pregunta. No me... De ropa. De ropa, güey. De ropa. De ropa, bro. Nombre a cualquier mes que tenga 31 días. Nah, ay. 8 bloques, hijo de puta. Ya me va a rebasar, güey. O bueno, no. En verdad no, ¿eh? Todavía tengo un poquito de ventaja. Nombre a un planeta que sea parte de nuestro sistema solar. Otra vez. Ah, somos iguales. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eh! ¡A huevo! Me la pelaron, me la pelaron, me la pelaron. Me la pelaron, me la pelaron. Como siempre, GG's, bro. Y nunca, nunca lo olviden. Yo soy mejor que todos ustedes. Name a type of bread. Bolillo, güey. Bolillo, me la pela. ¡No, chinga tu madre, racista de mierda! Name something you bring to a sleepover. Condones. Bad shit.